Contamos que el presidente Juan Manuel Santos concluyó hoy su visita en Italia con un nuevo galardón, la lámpara de la paz de San Francisco en la ciudad de Asís. El mandatario aseguró que seguirá trabajando por la paz. Luis Eduardo Maldonado está al lado del premio Nobel. Luis Eduardo. La Iglesia Católica rindió hoy homenaje a la paz de Colombia, a las víctimas de la violencia y al fin del conflicto con la guerrilla de las FARC. En la ciudad italiana de Asís, el presidente Juan Manuel Santos recibió la lámpara de la paz de parte de la comunidad franciscana como un reconocimiento a la paz de Colombia. Habló la Iglesia y habló el presidente Santos. Gracias a usted y a través de usted, señor presidente, quisiera mudársela a toda la nación colombiana en forma ideal. Y deseamos expresar nuestro júbilo por las puertas que se abrieron después de los acuerdos. Sé que esta lámpara me convierte en embajador mundial de la paz. Y la entiendo como un símbolo que me compromete aún más, como persona y como católico, a trabajar por la paz y la reconciliación de mi país y del mundo. El presidente también rindió un homenaje a San Francisco de Asís. visitó su tumba acompañado por la dirigencia de Italia y por la Iglesia Católica. Desde Asís, en Italia, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.